Arranquilla Te quiero, gracias Un abrazo para todos O miles de abrazos para todos los miles que hay aquí Águila Andemos Juntito Vaya Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me escribes de alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagan tu dinero Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y en cara tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te caen en donde Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te caen en donde Histeria Traicionera Cobarde Mentirosa Pero como te quiero Oh, por lo sufrío Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Vaya a mirar lo pagarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú pensiste sufrir Y ahora el que ríe soy yo Que no, que no Que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Vivir como yo quiera Que ya pa'lante que me voy Que en esta Navidad Mamá Que ya pa'lante que me voy Que ya pa'lante que me voy Que ya pa'lante que me voy